NARIGON 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 Tienes que dejar de tomar NARIGON NARIGON Te rompe mas La idea que le da Porque yo no puedo Se tomar como vos Con esa tropa de elefante No hay sustancia Te amo, vos te amate NARIGON 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 Que todo no te tomas NARIGON 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 Tarigón, conmigo no tomas más Tarigón, tarigón, conmigo no te tomas El vino, paseo de multitud, es un recatado Te hablo tomado, esa sustancia que me mataba Gracias al vino, de la sustancia Yo me olvido, yo me olvido Ahora no tomo más Ahora no tomo más Me tampoco, me tampoco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Me tampoco, me tampoco